La gente de Stirling Kit me acaba de enviar un automotor Así que ahora lo vamos a estar ensamblando para ver de lo que es capaz Y vamos a ver todas las piecitas que trae Acá podemos ver el manual donde se ve como armar el motor, lo vamos a dejar por aquí Tenemos el paquete de juntas Y acá empiezan a aparecer las piezas Tenemos la tapa de válvula, volante de inercia Engranajes, poleas Bien, vamos a dejar esto por aquí Seguimos sacando más piezas Vean lo que es el tamaño de las correas Otra vez como los otros motores Tenemos dos correas en esta oportunidad Así que vamos a ver para qué sirve cada una Acá tenemos todo el kit de tornillos Perfectamente identificado con sus tamaños y números Que indican según el manual dónde van El prensa aros para armar los pistones Y acá finalmente tenemos la última parte del kit Que tenemos acá El mini carburador Vean lo que son estas piecitas La verdad están tan tremendas Yo no sé cómo hacen todas estas cosas tan copadas Acá tenemos el cilindro, el bloque Con los dos cilindros Y en esta oportunidad vemos que es refrigerado por aire ¿Ven? Que se puede ver a través de las aletas Vean lo que es este cigüeñal De dos muñones Tenemos ahí para agarrar los pistones Tiene solamente dos muñequillas Para poner la correa acá una Increíble la verdad Buenísimo Vean lo que es la tapa de cilindro Ahí tenemos donde acciona el árbol de levas El espacio para las bujías Y acá tenemos la tapita Vean lo que son esas valvulitas Increíble Finalmente acá tenemos los pistones Una cosa de locos Vean cómo se mueven Vean que también tiene sus metales Sus cojinetes ahí Así que bueno Vamos a empezar a armarlo Para lubricar voy a estar usando acá un poco de Castrol 10W60 Que es el aceite que pide el manual Cualquier lubricante que arranque con 10 para arriba Como ven Esas dos marquitas grises Hay que respetarlas Entre el sombrerete Y el cuerpo de la biela Bueno ahí adentro podemos encontrar los aros Ahí se ven de hecho Podemos ver ahí el gap que tiene Vamos a lubricar ahí para ponerlo Este motor produce un caballo de fuerza Y gira a 12.000 revoluciones Tiene 7 centímetros cúbicos Entre los dos cilindros Ahí tenemos Una vez que esté completamente armado Va a pesar medio kilo Nada más Perfecto Bueno ahora para comprimir el aro Lo vamos a estar poniendo en este aparato Excelente Lubricamos el perno también ahí Que nos faltó Ahí tenemos una marquita Como ven Bueno ahí estamos viendo un problema Que el buloncito ese Toca con el bloque ahí Ven Entonces no gira Ahí traje unos tornillos Ligeramente más chicos Lo vamos a esperar Vamos a esperar Muchas gracias Puedes ver Bueno, acá ya tenemos el árbol de leva completamente ensamblado Tenemos el bloque también completo Ahora vamos a pasar a la tapa de cilindro Bien, acá la tenemos Bueno, 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 acá la tenemos Tenemos la bandeja completamente ensamblada Como pueden ver, ya tiene el indicador El motorcito está todo completo Así que ahora le voy a estar agregando el combustible Y le vamos a estar dando marcha Tenemos combustible Buah, de entrada, de entrada, de entrada arrancó Bueno, bueno, acá la tenemos Bueno, gente, acá hice las reparaciones pertinentes Repare el sensor acá, ya está con la �, ya está Villan si bien, ya es para mí, ya está en la instalación de humorOLingsrob değişime, está muy bajo el combustible en el molde, ya está, ya está, a ver ahora Bien Voy a probar con este sensor para que sea más confiable la medición Porque parece que el sol le está afectando ahí Así que bueno, lo vamos a dejar ahí Ahí está el ralenti A ver el mínimo Bien, bien, un poquito menos 3.500 revoluciones regulando 2.000 y pico, 3.000 Ah, bueno, ahí vimos las mínimas revoluciones Ahora vamos a ver las máximas Bueno, ahí vimos las máximas revoluciones Fueron casi 12.000 No llegó como el V8, pero bien Así que ahora vamos a probar la respuesta del acelerador Muy buena Vean cómo responde Lo puedes dejar regulando Ponerlo a fondo La verdad que este anda muy, pero muy bien este motor Tiene una respuesta dinámica excelente La verdad esto Es una cosa increíble La verdad este, miran el tamaño de mi mano Y lo que es el motor O sea, es miniatura, pero se la revanca Vean ahí todo el aceite que estuvo saliendo del venteo Es una banda, parece mentira Pero pasa un montón de aceite para abajo A lubricar el cigüeñal y todo eso La verdad que se la revanca este motorcito Muy pero muy conforme Está muy pero muy bueno Es muy económico Así que nada Tremendo Voy a tener que hacer algo para que no le dé el sol ahí Porque le está haciendo interferencia Así que Bueno, le queda un poquito de nafta Voy a terminar de quemarla A ver qué pasa Voy a tener que hacer algo para que no le dé el sol Voy a tener que hacer algo para que no le dé el sol Tremendo Acá podemos ver la temperatura del motorcito La verdad, un caño Anda mejor con refrigeración de aire Que con refrigeración de agua Pasa que con esto te aseguras de que funciona Si o si, no tienes problema de bomba De que te pierde, ni nada Vean como está a 50 grados la tapa de cilindro Re, re bien Hasta puedo tocar el escape con el dedo La verdad que este ventilador Se la re banca Bueno ahí pudieron ver al pequeño Otomotor dando todo lo que tenía Así que cualquier cosa si les interesa Les estoy dejando acá en la descripción Y en el primer comentario como poder comprar Este motorcito que como les dije Vale 150 dólares el motor Más unos 150 dólares extras en envío El sistema de encendido, etc Creo que es una opción muy pero muy buena Porque se arma bastante fácil No te volvés loco como con el V8 Es una muy buena opción para empezar Así que bueno, si te gustó el video Puedes dejarle tu me gusta Puedes comentar que te pareció el automotor Y bueno, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!